El gerente subregional de Alto Amazonas, Ingeniero Johnny Escudero, participó este miércoles en la celebración del Día del Niño Peruano, organizada por la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, en la Institución Educativa Pública María Inmaculada, ubicada en el asentamiento Mano Buenavista de la ciudad de Yurimaguas. El gerente y el alcalde provincial Roy Saldaña llegaron hasta la institución educativa, donde fueron recibidos por los estudiantes de los tres niveles. Tras cizar la bandera de la provincia de Alto Amazonas, el gerente saludó a los niños y comunidad educativa en general, señalando que, como institución regional, seguirá trabajando por los derechos de los niños. De acuerdo a nuestros alcances, venimos apoyando, como política de gestión de nuestro gobernador, el doctor René Chávez, apoyar a la educación. Esta gestión se ha caracterizado de apoyar a los que menos tienen. Profesor, padres de familia, cuenten con nosotros para seguir apoyándolos en la medida que se tienen. Posteriormente, junto al alcalde y director del colegio, hizo un recorrido por los ambientes y predio de esta institución, verificando el trabajo realizado por la gerencia, como el relleno de las áreas pantanosas y la donación de madera y mallas para cerrar el perímetro del terreno. La institución educativa cuenta con más de 600 alumnos, entre inicial, primaria y secundaria, quienes estudian en aulas prefabricadas hasta que tengan nueva infraestructura. En ese ámbito, el alcalde Roy Saldaña anunció que brindará apoyo para el mejoramiento de las aulas. Hoy me comprometo a que en este año se renuevan estos módulos de estas aulas educativas que tenemos acá.